Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Rise of Nation versión dorada parte 35 y antes de continuar me gustaría robarme un poco del tiempo de este video para mandar una felicitación y un saludo a una personita que hoy 18 de febrero es su cumpleaños por circunstancias inexplicables no puedo mandar el saludo personalmente así que utilizo este medio para felicitar que se la pase bien y que esté bien que más bueno también quisiera mandar un saludo por parte de una amiga mía que se llama Catalina Nancy aunque yo de cariño le digo Katana ella quiere mandar un saludo a un cierto grupo de personas innecesarias dice que quisiera que conocerlos más ella es una una chica bajita no llegará al metro 10 un metro 10 de estatura muchos por ahí dicen que tiene un carácter muy cortante y bueno ella quiere mandarle un saludo a ese cierto grupo de personas innecesarias dice que quisiera mandarles un abrazo muy profundo pero bueno entonces ahí están ya los saludos y bueno vamos a continuar lo que lo que venimos aquí que es continuar la campaña de la conquista del mundo en el capítulo anterior pasamos a este lado de la isla ahora que ya teníamos el puerto aquí construido mandamos aquí a nuestras fuerzas y capturamos ya la capital de los griegos la capital Atenas y bueno solamente quedan 15-16 segundos para que recuperen su territorio entonces vamos a continuar esperando solamente que pase el tiempo aquí una batalla naval oh tumbaron dos barcos míos y ahí está se les acabó el tiempo y veamos aquí tienen otra ciudad la ciudad de Erit Eretria aquí ya venían mis unidades a atacarla de hecho y bueno entonces recordemos que fue un ataque directo al territorio capital de los griegos entonces vamos a pasar al mapa de estrategia vamos a ver aquí nos dice que ganamos la carta de la cultura griega y vamos al mapa de estrategia ahora ok aquí vemos la ventana de eliminación nos dice nos dice que hemos conquistado los griegos que nunca se verá otra vez más esta nación y que obtuvimos una ganancia de 672 tributos eso es lo que ganas cuando conquistas una nación tan grande como eran los los griegos 672 tributos y aquí dice que ganamos tres nuevos ejércitos por capturar los centros con este este símbolo de las balas de cañón dice que debemos de decidir donde lo vamos a poner entonces vamos a colocar vamos a colocar una aquí para un futuro ataque hacia la civilización bandu vamos a a poner otro aquí para un futuro ataque a los españoles vamos a poner uno acá para cruzar hacia américa entonces allá distribuimos nuestros nuevos ejércitos pensando en las posibilidades de próximos movimientos ahorrándonos también algunos turnos recordemos que para brincar cada uno de los territorios se ocupa un turno y bueno entonces aquí vemos la ventana de los eventos del mundo en conquistas nosotros los persas eliminamos a Alejandro el Grande de los griegos los Lakota capturaron de la Amazona de los españoles aquí está la captura entonces los españoles regresaron aquí a África y aquí sus dos territorios en la derrota los rusos invadieron a los americanos y fallaron los rusos aquí en este hicieron este ataque y fallaron diplomacia de los americanos declaró la guerra a Catarina la Grande de los rusos le declaró la guerra el rey Chaka de los Bantos le declaró la guerra a los españoles y los Lakota también los españoles entonces ahí los españoles andan andan peligrando y en compra los japoneses compraron aumentaron su fuerza de territorio en este territorio ¿cuál es? este aumentaron su fuerza de territorio a tres están previniendo sabiendo de que a lo mejor les va a caer un ataque por ahí y bueno ¿qué otra cosa ganamos también? ganamos más recursos raros el ámbar las gemas no me acuerdo si ya las tenía entonces bueno ámbar el papiro las especies las especies dan más 10 de comida más 10 de conocimiento y las caravanas vienen con 20% más de riqueza el papiro da más 10 de conocimiento y más 10 de madera y las investigaciones científicas cuestan 25% menos y el ámbar da más 10 de riqueza y más 10 de madera y los precios del mercado en ventas son más 10 y en compras son menos 10 y por si o por no las gemas que no me acuerdo si ya las tenía dan más 10 de riqueza más 10 de conocimiento y aumenta nuestro borde en 2 entonces eso fue la ganancia de todos estos territorios que conquistamos al capturar la capital de Alejandro el Grande aquí en el en el resumen de los recursos raros vemos que ya tenemos un bono de más 30 de comida más 20 de madera más 40 de riqueza 30 de metal y 60 de conocimiento entonces esos bonos ya comienzan a producir en cuanto comencemos una nueva partida entonces ya solamente quedamos 7 civilizaciones siendo los persas la mayor potencia con el 35% del mundo conquistado 21 territorios 6 ejércitos y 1137 tributos de ahí siguen los americanos los Lakota los Bantu japoneses rusos y españoles y con todos estamos en paz entonces pues hay que ver a quien a quien le declaramos la guerra ahora podríamos cruzar América pero serían muchos movimientos para llegar a la capital sería 1 2 si se puede por aquí 3 4 si vamos con los Lakota no recuerdo si puedes avanzar en un territorio que sea amigo creo que no creo que todo es guerra ok entonces no a los japoneses sería 1 2 3 turnos vamos a ver acá esta es la capital de los Bantu ya estoy aquí podría atacar con este aquí o acá ganaríamos la plata como recurso raro entonces sería 1 2 turnos y a los españoles todas las capitales me quedan a más de 2 turnos aquí dice que un turno más antes de llegar a la quinta sexta edad la edad de la iluminación no recuerdo qué edad siempre cuando estamos en una edad aquí por ejemplo estamos en la edad de la pólvora todavía y en la partida que juegues empiezas en esa edad y aparte puedes avanzar a la siguiente una más entonces atacar a los rusos que ya están en guerra con todos su capital sería 1 2 pero si conquistamos a los bantu vamos a ganar esta maravilla los jardines colgantes aumenta el conocimiento en 50 puntos el granero el molino de madera y la fundición las actualizaciones son 66% más baratas otra maravilla los rusos no tienen maravillas los americanos no tienen maravillas si tienen aquí el coloso aumenta la producción de la riqueza 30% y la población 50 puntos más 50 personas más interesante interesante el coloso los bantu los lakota tienen el coliseo incrementa el borde en más 3 y el daño de territorio de las unidades enemigas es 50% más se van a quemar entonces los pies los bantu ah ya vi los jardines colgantes los japoneses no tienen maravilla que hacer que hacer que hacer los jardines colgantes ah como se ve yo creo que los americanos van a ser los americanos y lakotas los últimos a los que voy a atacar porque están muy lejos sus capitales ok entonces creo que si vamos a ir a atacar a los bantu ganaríamos toda áfrica nos quedaría esta parte de aquí pero también vamos a mover nuestras nuestras demás a ejércitos bueno esto no importa de que lado usted si puedo atacar a los japoneses entonces ese va a quedar ahí este ahí está bien la capital no la capital se tiene que quedar armada estos son americanos si ok ahí está bien este y tú módete aquí en un posible contraataque de los españoles vamos a tener aquí un ejército más y bueno vamos a atacar el territorio de guinea de los bantu y le vamos a declarar la guerra nos va a costar 29 tributos y aquí ya le declaramos la guerra a los bantu van a el territorio de guinea va a recibir apoyo de áfrica central de este ejército y y bueno vamos a comenzar aquí el ataque hacia el territorio de guinea vamos a ver partida táctica no recuerdo cuál es edad inicial la edad pólvora y dificultad moderada tipo de batalla táctica batalla táctica dice sin esperar resistencia de tu invasión sin tropas de soporte estamos incluidos en una fuerza expedicionaria una ciudad fortificada ha sido encontrada sin embargo además debe ser eliminada ok no hay construcción de edificios nos dan un ejército ya establecido y vamos a atacar una ciudad al parecer bueno vamos a comenzar entonces ya tenemos aquí un ejército tenemos una cantidad de de artillería y estos exploradores que vamos a mandar a que hagan su trabajo aquí nos están atacando vamos a formar los equipos porque hay que aprovechar estos esta artillería porque ya no va a haber ok vamos a separarlos por acá y aquí nos siguen atacando y bueno vamos a continuar más adelante gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima gracias